4 de octubre. Saludos amigos oyentes. Hoy compartiré contigo la meditación Saltará el cojo como un ciervo. Isaías 35.6 nos dice Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Hay un relato que registra una conversación entre el Papa Inocencio II y el teólogo Tomás de Aquino. Según el relato, Tomás llegó a visitar al Papa y lo encontró contando muchas monedas de oro y plata. El Papa detuvo el conteo y le dijo, mira Tomás, ya la iglesia no tiene que decir, no tengo plata ni oro. Entonces el famoso teólogo medieval respondió, eso es cierto, pero ahora la iglesia no puede decir, levántate y anda. En esta interesante conversación entre el Papa y Tomás de Aquino se está aludiendo a la curación del cojo junto a la puerta del templo conocido como la hermosa. El hombre que era cojo de nacimiento acudía diariamente a ese lugar a fin de pedir limosna a los creyentes que acudían al templo en los momentos de oración. Y ahí es cuando se encuentra con Pedro y con Juan, discípulos de Jesús, y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3.6. Este hombre siempre recibía dinero, por eso se presentaba día a día en ese lugar. Pero no era dinero, lo que necesitaba, él necesitaba lo que Pedro tenía, un Jesucristo poderoso que tenía la capacidad de hacer, que se levantara y comenzara a caminar como no lo había hecho nunca en su vida, sin cojera, sin discapacidad. Y cuando el Señor curó al cojo, este entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Como el cojo, o como el Papa Inocencio II, según el relato de hoy. Muchos creemos que el dinero es el que nos da todo lo que tenemos, pero el dinero sólo puede darnos lo que es barato y pasajero. Los cojos espirituales hemos de aferrarnos al Cristo que nos puede levantar y hacer que caminemos correctamente. Si tienes el alma aliciada, esta promesa es para ti en el día de hoy. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Isaías 35, 4 al 6. En tanto que llega ese día, sigamos andando, saltando y alabando. Adiós ahora. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, y te espero mañana para compartir una nueva meditación.